Al otro lado del teléfono, a Joseph Giuberi. Buenas noches, Joseph. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Gusto. Muchas gracias a ti por estar con todos nosotros. Hablábamos ya la anterior semana de la situación que se está viviendo con el coronavirus. Donald Trump ya ha dicho que habrá consecuencias serias contra China si se descubre que han echado de forma deliberada el virus a la población y también nos hablaste de que había una cláusula en ese famoso acuerdo comercial de que si había una pandemia no se cumpliría el acuerdo. ¿Estamos viviendo en estos momentos una guerra abierta, económica sobre todo, más que biológica, entre China y Estados Unidos? Sí, absolutamente. Las guerras se pelean en varias diferentes dimensiones. Hay la dimensión económica, la dimensión política, la dimensión informática. Hay que acordar lo que dijo el famoso estratega militar Karl von Klausowitz, que dijo que la guerra es simplemente la política por otros medios. Y después los revolucionarios como Vladimir Lenin dicen que la política es nada más que la guerra por otros medios. Entonces hay una relación vinculada entre estas dimensiones. Con China definitivamente estamos en una guerra económica, estamos en una guerra informática, estamos en una guerra política. No estamos en una guerra convencional, en una guerra entre militares y si Dios quiere no vamos a llegar a ese punto. Pero se están calentando las cosas y yo creo que es plenamente cierto decir que estamos en una guerra con China. En esa guerra con China estamos hablando que España al tener un gobierno socialcomunista en donde hay miembros controlados directamente por otra dictadura comunista como la es la venezolana vemos que España en vez de situarse con las democracias occidentales y con Estados Unidos se está ladeando al lado del partido comunista chino, ¿no? Sí, mira, yo creo que la forma de que podemos analizar esto de una forma geopolítica es China tiene dos principales aliados en el mundo para hacer este proyecto lo que ellos llaman el mundo multipolar. Esos dos aliados son Rusia y son Irán. Entonces cuando entramos a Europa, España es un país muy clave para ellos. No solamente porque pueden representar una parte de su nexo del mundo euro y Europa chino pero también es un nexo para sus esfuerzos al mundo hispano chino. Entonces España siempre ha sido parte de ese enfoque, tanto como lo es por Irán y tanto como lo es por Rusia también. Y con el gobierno actual creo que si tienen esa afinidad ideológica les favorece en muchos aspectos. Entonces más bien creo que el ex canciller de España Joseph Borrell tuvo unas reuniones con el canciller chino el año pasado donde hablaron de desesforzar estas relaciones y crecer en la forma bilateral. Y yo creo que para China, España es un país muy importante estratégico que podían utilizar en realidad para poder avanzar en sus movimientos mundiales. España, la crisis que va a venir, están hablando el FMI, que mejor la caída del PIB, es de un 15%. ¿Vendría luego China después del desastre económico que hubiera aquí en España como salvadora del país? ¿Y esto significaría que España se convertiría en una colonia de China de facto? Esas son las condiciones que China busca. China busca condiciones, países que tienen condiciones económicas muy débiles, donde están endeudados, donde están con alto problema de tasas de inflación, desempleo, porque China puede entrar y ofrecer medidas o apoyo de corto plazo a cambio de cobrar más territorio y control a largo plazo. Entonces yo creo que eso es lo que China hizo en muchos países en África, en muchos países en América Latina, y está haciendo también eso en países de Europa. Entonces yo creo que esas condiciones, cuando un país empieza a debilitarse de una forma económica, se pone vulnerable a este tipo de explotación de China. Y China entra con una buena retórica, dice que no van a poner condiciones a sus préstamos, dicen que van a poner tasas de interés muy bajos, tratan de ser sociocomercial, pero esa sociedad comercial viene a un costo, y ese costo mayormente es un costo donde un país pierde su soberanía, pierde su habilidad de control, su destino y su futuro, porque las deudas crecen a niveles que muchos países nunca van a poder pagarlo. Entonces China hace eso como una estrategia de predación económica para controlar ciertos territorios, para tener más acceso a nivel mundial. Esto cuadra dentro de su estrategia de dominio, imperialismo global. Usted dice que España es el campo de batalla, lógicamente, de esta guerra comercial entre dos grandes superpotencias. También sería Italia, otro país que está en la órbita de China. Ante esta situación, ¿qué hace la Unión Europea y qué tendría que hacer Estados Unidos? ¿Cómo tendrían que actuar? Porque están, digamos, metiendo al enemigo dentro de casa. Sí, mira, yo creo que es interesante, ahora que mencionaste Italia, a marcar o a poner un poco de atención a cuáles eran los tres países que se fueron infectados, que fueron afectados por el coronavirus fuera de Asia. O sea, después de ocurrir el sur, el oeste de Singapur, después de Japón, después de los países de Asia que obviamente iban a tener el primer contagio por su cercanía con China, los primeros tres países eran, justo lo que mencionaste, España, Italia y Irán. Los tres tienen alguna cercanía política con China. Los tres son países que China tiene acciones económicas y las puede controlar de cierta forma así. Entonces yo creo que eso de cierta forma fue a propósito por China, porque China quiso controlar la narrativa, controlar la habilidad de poder mandar mensajes usando estos tres países como ejemplos. En muy poco tiempo, cuando empezó el contagio en estos países, España, Italia y Irán, China mandó en algunos casos medicamentos, como el caso de China. En otros casos mandó médicos, como el caso de Italia. Y en Irán hasta mandó diferentes formas de pruebas. Entonces trató de controlar la narrativa, el relato de que China va a ser la solución al coronavirus, en vez de que es el fuente del problema como lo conocemos nosotros. Don José Jumeri, desde Washington, la verdad es que los chinos nos están contando un cuento chino para ocultar la verdad. Yo creo que ese es el resumen de lo que está sucediendo. No, claro, ese es un cuento chino y esos cuentos chinos mayormente terminan mal. Entonces en este caso yo creo que tenemos que estar todo pendiente es la propaganda que China está manejando de una forma muy dura para no solo confundir, pero convencer a algunos países para que se apeguen más a su política de ellos. Don José, muchísimas gracias por haber estado en Mundo al Rojo. Cuídese usted mucho y pronto, cuando venga usted aquí a España, desde los Estados Unidos, pues le esperamos aquí los platos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias. Y amigos, vamos a continuar.